y las horquillas. Entonces se mezcla toda esa posibilidad de prestación de cada auto y entonces entre uno en un momento puede tener algún espacio para poder sobrepasar o en otro no, entonces realmente por eso se hace tan entretenida la carrera. Para hacer una buena cobertura, nosotros necesitamos de Hidrogruber. Hidrogruber nos permite porque desde Río Tercero levanta también ayuda a levantar este país distribuyendo absolutamente a todo el mundo. Hay más de 38 modelos de grúa que se construyen en Río Tercero y que también está permanentemente apoyándonos en cada una de las carreras. Te escucho, Andrés, dale. Acebal, larga desde boxes. Bueno, problemas en el auto de Mariano Acebal. Ya se estaban mostrando los carteles. Te escucho, Daniel. Recordamos que se desarrolló también el repechaje de la categoría que le dio la posibilidad a cuatro pilotos de ingresar en las últimas filas de esta grilla final. Los beneficiados fueron a Rousy, Tannoni, Ciantini y Henry Martin. Llegó el 11.40 de Ziloc. El único específico para formar juntas. El único que no gira las piezas. El único que resiste combustibles. Precio único. Y el único, naranja. Nuevo forma juntas Ziloc 11.40. Único, con calidad de anaeróbicos. Y es para que usted se pegue al televisor y no se pierda absolutamente ningún detalle de esta carrera, ¿no? Por eso, ahora ya se comienza a despejar la grilla. Serán 25 vueltas. Usted ya sabe de lo que se ha vivido aquí permanentemente en 9 de julio. La jornada es espléndida para disfrutar de todo lo que va a ocurrir en materia de automovilismo. Aquí lo tenemos a Matías Rossi poniendo en marcha su Chevrolet, el motor de Jorge Pedersoli, la asistencia de Cristian Ávila en este jovencito piloto que representa a Delviso. Aquí estamos con el Pato Juan Manuel Silva. El ok del Pato Silva lo tiene nada más y nada menos que a Marcos Di Palma alargando desde la cuerda externa. El primer plano para el auto de Matías Rossi con estos datos. El campeonato después de las series disputadas hoy. Moriati sigue al frente, 100 puntos y medio. 95 y medio tiene su compañero de equipo, el Tavo Berna. Tercero está el Pato Silva, quien larga adelante. Ahora en la final con 92 unidades. Fontana está cuarto con 85 y medio. Luego Ciantini con 75. Ledesma con 71. Pacho con 66. Altuna tiene 64 y medio. Traverso 63 y medio. Y Aventín 60 puntos y medio. Se comienzan a juntar. Aquí se cierra la primera mitad del campeonato argentino de TC. Temporada 2005. Con este público que espera la final del TC. Tu auto lleva toda la pasión del Turismo Carretera y del TC 2000. YPF. Combustible oficial del Turismo Carretera y sponsor oficial de los equipos YPF Ford y Chevrolet El Ion del TC 2000. Ya comienzan, fíjese, es impresionante la toma desde el helicóptero de la cantidad de público que se llevó a 9 de julio. Pero fundamentalmente la cantidad que ingresó en esta madrugada de domingo es incalculable. Vamos con la grilla de partida de esta final, Daniel. La primera fila de esta octava final del año para el Pato Silva y Marcos Di Palma. Desde la segunda larga, Daniel Ponce, León y Juan Manuel Iglesias. Tercera fila para el Tavo Verna y Guillermo Ortelli. En la cuarta largarán Diego Aventini, Julio Catalán Magni. Quinta fila de la final del TC 9 de julio para Tito Besones, Juan María Traverso, dos viejos conocidos. Sexta fila para Mariano Altuna y Manuel Moriatis, el líder del campeonato. En la séptima largan Patricio Di Palme y Gustavo Tadey. La octava para Cristian Ledesma y Norberto Fontana. En la novena fila largarán Federico Lifchi y Sergio Aló. Fila 10 para Ariel Robiani y Alejandro Gionero. En la fila 11 largarán Matías Jalaf y Juan Pablo Giannini. Fila 12 para Lalo Ramos y Matías Rossi. La fila 13 la integran Fabiana Acuña y Fernando Pichi Iglesias. Desde la fila 14 partirán Tito Retavizcaya y Pablo Soto. En la fila 15 para Maximiliano Juan y Ariel Pacho. En la fila 16 largan Javier Balsano, Mariano Acebal. La 17 para el campeón El Gurí Martínez junto a Néstor Riva. Fila 18 para Alejandro Ortubey y Emiliano Spataro. En la 19 largarán Lionel Ugalde y Armando Ciancaglini. Fila 20 para Matías Nolesi y Claudio Biceglia. La 21 para el Toto Echegaray y Leandro Iglesias. En la 22 largan Carlos Arrausi o Marta Noni. Y en la última fila lo hará José Ciantini junto a Henry Martín. Muy bien señores, así se va a poner en marcha esta final del turismo de carretera. Octava final de la temporada. Ya van llegando a la horquilla. Se van a venir para la recta principal. Comenzarán a acelerar absolutamente todo. Definiendo en 25 vueltas lo que pueda llegar a ocurrir. Siempre nos hemos ido pero súper satisfechos de las carreras que nos ha ofrecido este Autódromo de la Ciudad de 9 de Julio. Aquí estamos a bordo de uno de los automóviles. El de Juan Manuel Silva. Largando en la primera fila. Pero tiene nada más y nada menos que a Marcos Di Palma a su lado. No nos olvidemos que Silva largó muy bien su serie. Pero que también lo hizo Marcos y largando desde afuera. ¿Qué pasará? Y bueno, lo vamos a saber en un ratito nada más. Ahora van a pisar la recta principal. Ahí vienen lentamente. Lo vemos a Marcos Di Palma en primer plano. Sí, Pincho. Sí, tenemos que tener en cuenta también que se han modificado algunas puestas a punto en función de lo que se ha mejorado el piso. Entonces los equipos generalmente han trabajado en algo de dureza de amortiguador. Eventualmente también algún resorte de suspensión. Así que vamos a ver todo esto como resulta ahora con una condición de pista mucho mejor que lo que teníamos en la serie. Habrá que estar atento también a todos estos detalles. Recordemos que Marcos Di Palma tiene el auto también más liviano en cuanto al astre se refiere. 25 kilos contra los 60 que carga Juan Manuel Silva. Marcos que volvió en Río Cuarto desde su regreso al TC. Está peleando los primeros lugares. Está en rojo el semáforo. Se va a alargar. Octava final de la temporada. 9 de julio a pleno. Se va a poner en marcha esta competencia. El TC va a definir esta carrera. Se van apretando en el campeonato también. Se van juntando todos como ocurrió en la clasificación. Ahora sí comienzan a acelerarse los motores. Se va a alargar. Ahí comienzan a mover algunos autos. Se escucha el ruido desde atrás. Todavía no se largó. Todavía no se largó. Está en rojo el semáforo. Y sin embargo desde atrás. Y largaron. Silva. Silva se va adelante. Está segundo Marcos. Se va quedando con la tercera posición. A ver si se viene o no se viene. Si se viene o no se viene. Si aquí se puede o no puede. Si se puede sumar o no. Están todos muy juntitos. Ponce de León. Está tercero hasta el momento. Se va a quedar. Con el tercer lugar Ponce de León. Quedó cuarto. El Juan y Iglesias. Ya van saliendo del currón. Vienen muy juntitos muchachos. Ustedes cuidado. No hagan ningún lío. Se van a ir a la primera plana para girar. Hacia la izquierda. Ya vienen para la primera plana. Alpato Silva. Marcos y Palma Ponce de León. Iglesias. Lo midió. Ya lo midió Marcos. En el final de la recta se le vino Ponce de León. Se despegaron de Hortel y de Verna y de Traverso. Y lo veíamos hasta de ahí por afuera. Va superando automóviles. El auto de Norberto Fontana. Se iba poniendo de costado el auto de Aloy. Y hay trompo. Hay trompo de Sergio Aloy. Como pasó de cerquita Pablo Soto. Se van a la recta principal. Van cerrando la primera vuelta. Se le viene Marcos. Se le viene Marcos. Se le viene Marcos. A ver si se abre o no se abre. Se abre o no se abre. Se abre o no se abre. Por afuera va a ser imposible. Va a ir por adentro. Va a ir por adentro. No va. No puede ir por adentro. Pero lo está midiendo el de Arrecifes al chaqueño. Esto recién empieza. Y me parece que Marcos tiene el auto algo más entero. Por lo menos en este trámite de la carrera. Intenta por sobre el Pato Silva. El tercero Ponce de León. Cuarto Hortel y quinto Verna. Sexto Traverso. Mirá Giannini. Cuando sigue de largo Giannini. Sexto, séptimo, aventino. Octavo, Catalan Magni. Noveno, beso. El décimo Moriati. Luego Altuna, Tadej. El desmal. Patricio Di Palma y Norberto Fontana son los quince primeros. Se iba retrasando Urtube. Y por el pasto venía el Totomi del Ángeles. Llegará y ya van saliendo del culo. Bueno, ahí lo vemos a Fontana detrás. A Lichir. Vienen en un grupo muy compacto. A ver cuál es el auto de Claudio Bis. Uy, cuánto humo que sale de ahí, ¿eh? Es impresionante. Si te escuchas, dale. Balsano, primera. Sí. Bueno, primera detención en boxes de Javier Balsano. El de Campana y lucha adelante. Marcos lo va a ir a buscar al pato. Lo va a ir a buscar. Lo va a ir a buscar. Qué bien que hace el culmón. Parece como que lo quiere empujar. Salí de la succión. Salí de la succión. Lo va a ir a buscar. Va por adentro. Salió de la succión. Y ahí. Ahí están parejos los dos. Y el pato sabe. El motor cae. Estira Marcos. Estira Marcos. Está primero. Está primero Marcos Di Palma. Me encantó la maniobra. Todo indicaba de aquí. Iba a tirar el frenaje el pato. Se la jugó Marcos. A lo marco. A ver si tiene para escaparse ahora Marquitos. Van a cumplir la segunda vuelta. Como se vino Ponce también. Por sobre el pato Silva. Allí los tres que han hecho diferencia con respecto al resto. 21 centésimas la diferencia entre Marcos y Silva. Ponce está a 65 de la punta. Lo intenta nuevamente el pato Juan Manuel Silva. Explotó la tribuna. Los hinchas de Ford. Que están en ese sector. Frente a la chicana. Detrás. Hay gente por todos lados. Van saliendo de la chicana. Salió Ortega y Saliberna. Va saliendo Traverso también. Lo va haciendo detrás Diego Aventín. Luego Emanuel Moriarty. Julio César Catalan. Magni. Besoni. Altuna. En un orden interminable de automóviles. Es muy larga la fila india. Ya van saliendo de aquel sector. Pero atención. Porque hay lucha adelante y gana Marcos. Pero están Silva y Ponce León muy juntitos. Buscando en cualquier momento la alternativa del sobrepaso. Están peleando los dos. Esto le da la posibilidad a Marcos de aprovechar esta instancia. Veremos si lo aprovechan o no. Se le viene Ponce. Se le viene Ponce. Los dos Johnny están peleando con un auto y el otro. Laborito y de Benedicto. Y a ver si puede Ponce León. Va por abajo. Va por abajo. No. Por ahí no. Le dice no. El Pato. No pudo Ponce León. Lo va a buscar de nuevo. Salió muy bien armado. Ya lo midió Ponce León. Se le va a tirar por adentro. Lo va a pasar. Le va a quedar la cuerda. Va a estirar el frenaje. Eso lo digo yo. Vamos a ver qué pasa. Y pasó eso nomás. Una maniobra muy parecida a la de Marcos. Correcto. Pero está basado en lo siguiente. Realmente el Pato Silva tiene un problema. Para poder transitar rápido el peralte. El turbón rápido. Entonces sale lento. Y lo aprovechan sobre el final de la recta. Enfernal la ortilla. Ahí veíamos a Urtubey y a Viseguia. Que se rehacían. De algún inconveniente en Pita. Ya vienen para la recta principal. Marcos que se quiere escapar. El Pato que quiere recuperar. Ahí va bien el auto del Pato. Este es Berna que lo quiere pasar. A Ortelia. A ver si lo pasa. A ver si lo pasa. Adelante hay luchas. Pero atrás también. No pudo Berna poner el auto. Con Guillermo Ortelli. Y se suma Traverso. Y se va sumando Diego Aventini. Se viene Moriati. Se viene Catalan Magny. Besone y Altura. Que van todos muy juntitos. Y va saliendo Tadei. Y también lo va haciendo el auto de Ledesma. Y el de Pacho en ese orden. Pero ya van saliendo en el turbón. A ver si Traverso puede con Berna. Pero es muy, muy bueno el motor que tiene el Tavo. Sí. Hay varios que le descontaron a los punteros. Sobre todo giraron más rápido que Marcos de Palma. El que más lo hizo fue el Tavo Berna. Giró medio segundo más rápido que el puntero. También le descontaron Ortelli. Traverso. Aventini. Moriati. Y Besone. Ahora veremos si Fonse de León que tiene vía libre le puede descontar o no. Había 91 centésima en la vuelta anterior. Este es el Manu Moriati. Va a tratar de avanzar en el clasificador. Para no permitir que se le vengan. Está la trompa rota en el auto de Santini. Que tuvo que ir al repechaje. Se mandó un carrerón en el repechaje. Pero se le va a complicar. Poderse venir hacia adelante con esa deficiencia que aparece en la trompa. Van al frenaje. Teníamos en imagen al de Ortelli. Se viene acercando. Ahora Ortelli se le viene acercando al patocito a Rodolfo Di Medio desde abajo. Dialogando seguramente con el bote a Santini. Se viene acercando Ortelli. Se viene acercando Berna. Se van a ir juntando todos. La pelea por la punta de la carrera. Carrerón hasta el momento. Cuatro vueltas de las 25. Qué rápido se va a pasar. Ya están cerrando la cuerda. Y ahí va el tabo. Y ahí va el tabo. Se abre el tabo. Se aperra la cuerda. El Guille Ortelli. Va el tabo por afuera. Estire, Guille. Estire, Guille. Estiró el Guille. Bloqueada espectacular. Del tabo Berna. Y casi. Casi le mete el auto. Juan María Traverso. Comenzamos a disfrutar de un carrerón en 9 de julio, Daniel. Sí, tendrá que estar atento a los próximos intentos cuando se quede al Pichita Iglesias. Es una lástima. Después de lo bueno que había realizado. Tanto clasificación como entrenamiento se va quedando Juan Manuel Iglesias. Vamos a boxe, dale. Le van a cambiar la trompa al dodge de José Ciantini, que está detenido en este momento. Vamos a ver si después puede experimentar una recuperación el dodge a Ciantini. Con la trompa que le van a colocar ahora. Ahí viene. En primer plano Ponce León. Se le tiene que haber acercado en este tramo de la carrera. Hay un segundo exacto de acuerdo a lo marcado en la recta principal. Ya va saliendo Silva, Ortelli, Berna. Claverso lo va a ir a buscar. Les dije que estén atentos al ritmo del Torino a lo largo de toda la carrera. Bueno, volvió Ciantini a la pista entonces. Ahí lo tenemos en primer plano al tabo. Con estas posiciones Moriarty se mantiene al frente del campeonato por un punto y medio de diferencia sobre Berna y dos puntos sobre Silva. Impresionante cómo se apretaron en el campeonato también. Pero atención que se pueden sumar otros candidatos también. Más allá de lo que usted escuchó de Moriarty, de Berna, de Silva. Increíble trabajo también del Lincoln que tiene dos automóviles en primero y segundo lugar en este campeonato de TC. A ver qué pasa en la principal. Sigue con buen ritmo el de Marcos Di Palma. Con cinco vueltas sobre Ponce León. Y Silva pero atrás. Atrás lo van a ir a buscar de nuevo a ver qué pasa con Ortelli. Si el tabo que no tiene luz ahora, el que se viene es Diego, el que se viene es Moriarty. Van a comenzar a tirar juntos estos dos automóviles. Estos dos pilotos amigos que van saliendo de la chicana para encarar ahora el Curbón. Detrás de ellos va apareciendo Catalan Magni. Este es el puntero del campeonato. Encara el Curbón. Este es Marcos, el puntero de la carrera. Fue el más rápido en pista Manuel Moriarty en esta, en la quinta vuelta. Se le acercó a Diego Ventín quien tiene adelante y también fue más rápido que Marcos Di Palma. Ahí se va Acuña. Fabiana Acuña. A ver, está ahí a ver si puede volver o no. Pero vamos con el desarrollo de la carrera con Marcos Di Palma que viene ganando la competencia. Pero hay un detalle a agregar. De a poquito se viene este pelotón hacia adelante. El que encabeza a Guillermo Ortelli. No sé si es el fragor de la lucha. ¿Por qué están girando más rápido que incluso el mismísimo puntero? Mire, Traverso. Mire, Traverso, cómo se viene en pleno Curbón. Detrás viene Diego Ventín. Desde arriba del auto de Guillermo Ortelli. No vamos a ir a buscar el frenaje. Vamos a entrar en plena zona de frenaje. Ahí va a comenzar a rebajar. Escuche. Ay, se pasó, se pasó, se pasó, se pasó, se pasó, se pasó. Y me parece que lo estiró demasiado el frenaje, Pincho. Sí, correcto. Aparte sentimos clarito cuando hizo el clásico zapateo que vibra, oscila el diferencial atrás. El motor se siente oscilado en su tonido. Y obviamente se pasa un poquito de lado. Y ahora se juntaron todos con Diego Ventín. Moriati va por adentro. Lo va a superar a Diego. A ver, 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 a ver. Lo pasó. Lo pasó, pero se encuentra con Guillermo Ortelli delante. Y Traverso que no puede con Berna. Y ahora, ¿qué pasa en los relojes, Daniel? Perdió dos posiciones en esa maniobra Guillermo Ortelli. Marcos Di Palma sigue adelante. Escapándose del resto. Un segundo, 22. La diferencia con Ponce. Dos, 39. 9 con Silva. 4, 18 con Bernal. Está quinto, Traverso. Sexto, Hortelli. Séptimo, 21. Octavo, Moriati. Noveno, Catalán. El décimo, Besone. Un décimo, Altuna. Y respecto a lo que comentábamos recién, ese zapateo en el auto de Guillermo, la manera de solucionarlo a bordo es quitarle freno atrás, porque evidentemente estaba excedido el poder frenante atrás y le hace zapatear el diferencial. Ahí está la explicación de Castellanos y te escucha, dale. Robiani, Acebal, Iglesias y Viseglia. En este sector, Viseglia volvió a la pista. Bueno, volvió muy retrasado. A ver si Diego puede recuperar con Moriati o no. Intentaba Diego Ventín. Manuel Moriati lo ha superado Diego. Y está delante de él. Ahora vamos a ir buscando un clasificador completo, pero en la próxima vuelta, Marcos Di Palma, es el que gana por sobre Ponce de León y el pato Juan Manuel Silva. A ver, a ver cómo llegan en estos momentos al frenaje. Lo hace Marcos, lo hace Ponce de León y Silva. Se viene uno Verna, se viene Traverso a sumar o no. A ver qué puede hacer por recuperar terreno ahora. El auto de Guillermo Orteli. Ya están retirando el auto del Bocha Ciantini. No va más para el Bocha José Ciantini. Quien llegó quinto en el campeonato a esta carrera. La recta principal. Ahora le acortaron algo. Se le vino algo Ponce de León. Atrás sigue más o menos todo igual. Pero claro, si están todos juntos, ¿qué se van a achicar las diferencias? El flaco no puede con Ponce de León. Así, Daniel. El que pudo achicar es Ponce de León con respecto a Marcos Di Palma. Se acercó siete centésimas en esta vuelta. Vamos a ir buscando un clasificador completo hasta el momento. Gana Marcos Di Palma. Este es el orden. Con siete vueltas cumplidas. Gana Marcos, segundo Ponce, tercero Silva, cuarto Berna, quinto Traverso, sexto Orteli, séptimo Moriartis, octavo Aventino, noveno Catalán Magni, décimo Besone. El undécimo, enseguida completamos. A ver, el undécimo de Cies, Arturo, décimo segundo Ledesma, décimo tercero Patricio Di Palma, décimo cuarto Fontana, décimo quinto Tadej. Puesto 16 para Ocionero, luego Lifchi, Rossi, Ramos, Fichi Iglesias, Curreta, Vizcaya, Alburín Martínez está en el puesto 22. Luego Pacho, Maximiliano, Juan, Jalaf, Espataro, Ugalde, Martín, Soto y Riva en los 30 primeros lugares. Se viene Orteli, se viene acercando a Traverso con el Manu Moriartis, con Diego Ventín, Catalán Magni, Besone y Altuna vienen detrás de ellos. Estamos a bordo del auto de Guillermo Orteli. A ver cómo va a llegar, a ver si zapatea o no. No vamos a enterar cómo había ocurrido en la vuelta anterior cuando entró Pasadito de Largo y que perdió esas posiciones con Berna y con Juan María Traverso. Va a llegar al frenaje, ahí están arribando. A ver, escuche. Ya estuvo corregido, viste, ya la frenada fue normal, el rebaje normal, evidentemente que el tema está excedido del freno atrás. Impresionante lo rápido que llegan y ahora se vienen para la recta principal. Comienzan a acelerar la imagen del auto de Orteli. Ya van pasando en este momento Marco Di Palma y ahora, ahora, ¿qué pasó en esta vuelta? Sigue limando de a poquito Ponce León, de a poquito. Se va acercando, nueve centésimas más descontos en esta vuelta. Increíble, lo intentaba por afuera, no pudo. Orteli impecablemente tiró el frenaje sobre la chicana. No pudo Berna, Moriarty en cualquier momento le va a meter el auto a Diego porque Moriarty lo buscó por afuera. Y así se da la carrera, sin embargo, sin embargo, a pesar de la lucha se van acercando porque acortó Berna, acortó Traverso. A ver qué pasa con estos tres, se vuelven locos. La tiene contra los chivos, eh, Moriarty. Hoy lo complicó, le desman la serie. Ahora lo tiene Orteli y no lo puede superar. Van saliendo de la plana. A ver, 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 a ver. Salen ahora de esta curva hacia la izquierda. Y en Ferteri delante de Moriarty sigue Diego Aventín. Desde arriba del auto lo vamos siguiendo, se va metiendo Diego. Usted lo puede apreciar desde esta cámara a bordo del Chevrolet, del piloto de salto. Lo quiso hacer Diego, no pudo meterse. Arcos de Palma es el que está ganando la carrera. Y al pie de la pantalla en el Zócalo, usted tenía el clasificador para que vaya teniendo una referencia a lo que está ocurriendo en pista con absolutamente claras posiciones. Comienzan a bajar. A ver, porque se le vino mucho Ponce. Atención, eh. Atención. Ponce se le vino mucho. Le tiene que haber acortado mucho en la última parte, en el último parcial. Lo vamos a medir en la recta principal, pero visualmente usted ya tiene la referencia a través de esta toma que le está ofreciendo carburando. Ya están sobre la recta principal. Acelera Marco y le descontó mucho, Daniel. Mucho esta vez, sí. Medio segundo se le acercó Ponce de León en esta vuelta. Está a 55 y se le viene encima. Ha hecho una vuelta relativamente lenta Marco de Palma y Moriarty. Moriarty pudo nomás con Guillermo Ortele. Ahora veremos si Diego lo va a intentar. Se va. Se va el Guilla, se va el Guilla, se va el Guilla, se va el Guilla. Entró pasado. No pudo pasarlo Diego Aventín. Volvió a la pista, pero ahora, ahora por afuera seguramente le va a ganar el lugar Diego Aventín a Guillermo Ortele que acelera, que lo intenta, pero me parece que el auto no tiene la misma estabilidad de las primeras vueltas en lo que hace al piloto de salto. Se le vinieron todos. Catalán Mani, se le vino Besone también. Ahí va saliendo Berna. Ahí lo tenemos. Atraverso y ahí aparece Moriarty. Luego Diego Aventín que ya lo... A ver, lo pasó a Ortele y también a Catalán. Y vienen todos ahí juntitos. Pero le descontó casi medio segundo el auto de Ponce de León al de Marcos Di Palma. Así van los autos. Tiene complicado Ortele. Va perdiendo mucho rendimiento el auto de Ortele. Ya ha sido superado. Ahora el encargado de superarlo es Tito Besone. Está perdiendo muchas posiciones el de salto. ¿Cómo lo ve Pincho? Comenzó con un problema de frenos. Así que, no sé, ahí nos están avisando que Moriarty puede tener problemas en el motor. Vamos a escucharlo cuando pase por aquí. Te comentaba, Guillermo comenzó con problemas de frenos. Ahora tiene problemas de grip incluso general. Realmente está complicado. Ahí van luchando detrás. Está atento Hugo Ortele en el sector de las boxes. Luchando detrás, lo decían Mariano Altuna y Cristian Dedesma. Ha perdido terreno Moriarty con Diego Aventín. Lo va superando a Catalán Mani. Y, atención, atención, señores. El puntero del campeonato tiene problemas. Y se va quedando Emanuel Moriarty. A ver si saca el auto de la trayectoria. Se abandona definitivamente. Bloqueada. Le gana el lugar. Ahí le des Mal Tuna. Y Moriarty que se va para el sector de las boxes. Con un problema en su motor. Se queda y hay. ¿Hay cambios o no hay cambios en el campeonato? Tiene que haberlos de hecho. ¿Por qué no? Está sumando ahora Emanuel Moriarty. Ya viene Marcos. Concelión le había descontado. Le devolvió la gentileza. Una vuelta, Lerda. Y luego aceleró todo Marcos para volver las cosas a su lugar. Es como que le dio un respiro, Pincho. A ver, a ver qué pasó ahí. Hay un trompo del Coto. Llegará ahí. Se quedó en la salida de la Chicana. Justo cuando iba a buscar eso. El Coto estaba generando este trompo. Y aquí lo tenemos al Tabo Berna. El Tabo que va a hacer el cambio. Que va a buscar la posibilidad de seguir acercándose. De sumar puntos. De quedarse con la punta del torneo. El Pato Silva está tercero. Se le quiere acercar y lo va haciendo el Tabo Berna. Pero también Ponce León. Uy, cómo se movió. Cómo se movió el auto de Marcos Di Palma. No me gustó mucho cómo se movió de cola a la hora de llegar al frenaje. El Tabo Berna es el nuevo puntero del campeonato. Con estas posiciones. Seguido de Silva a un punto y medio. Ahí lo vemos al Pato Di Palma, a Norberto Fontana. Detrás aparece Federico Litschi, Matías Rossi. Luego viene el auto de Tadei. El de Lalo Ramos. Ahí va el Pichi Iglesias. Y así los automóviles que ven van cerrando el paso en el sector de la horquilla. Once vueltas. Y están muy parejos. Adelante, Daniel. Marcos Di Palma adelante. Segundo Ponce de León. 88 centésimos. Tercero Silva. 4.18. El cuarto es Berna. 4.98. Quinto Traversus. Sexto Aventín. Séptimo Catalán. Ahora se escapa. Marcos adelante. A ver, dale. A ver, Emanuel. Fue poniendo el motor. ¿Eh? Problema de motor. Sí, un balance. Algo por el estilo. Contame cómo fue la carrera mientras iba el auto bien. ¿Cómo la veía? No, bien, muy bien. Un gran auto. Tiene auto para ir para adelante. Pero, bueno, son cosas que pasan, ¿no? No, eh, los piernas se nacían y se cerrón. Emanuel Boyati. Están girando el minuto 36, casi 37. Se mantiene Orteri en pista, pero con dificultad. Vamos que el auto pierde. Estabilidad. Aquí lo tenemos a Marcos Di Palma. Marcos que va saliendo del curvón. Que va a ir a buscar la recta. Aquí lo vemos. Sale Desma que lo va a ir a buscar Orteri. Lo va a ir a buscar y lo va a superar. Lo va a ir a buscar y no lo puede superar. Se tuvo que montar al pianito. Era una segunda plana. Se viene a altura para recuperar el terreno perdido con el Mar Platense. Pero el Mar Platense se mantiene delante del piloto de la obería. Los automobiles que van lanzados a pleno para tomar contacto con esta recta. Se van a ir a buscar el frenaje. Tomar contacto con la horquilla. Ir hacia la recta principal. Y así cerrar prácticamente la primera mitad de la carrera. A ver si Barco puede. Ya está sobre la recta. Va a cerrar la vuelta 12. Ya lo va cerrando en este momento con Ponce de León detrás. Lo de Silve es increíble. Está tercero, pero se le vino Verna. Y se le viene Traverso. Y ahí va a estar rindada la lucha también. Y así lo vemos como Verna se le viene en forma importante a Silva. Medio segundo le descontó Verna a Silva solamente en esta vuelta. Ya lo tiene atrás pegadito. Verna quiere ahora tomarse el buque también en el torneo. Entró muy colgado Silva. Sale mejor armado. Más prolijo el ingreso a la chicana de este automóvil del tabo Rafael Verna. Lo que le va permitiendo salir a buscarlo. Es el nuevo líder del torneo hasta el momento. Y lo quiere superar a quien es su rival hasta el momento en el campeonato también. Salen del turbón. Se van a ir a buscar la plana. Este es el tabo Verna. La lucha es por la tercera posición en pista. Traverso está la expectativa. Esta lucha le va permitiendo al flaco acercarse. Y estar atento a cualquier alternativa que pueda ocurrir delante de él. 12 vueltas ya tenemos de la carrera. Sí, señor. La va ganando Marcos de Palma. Es cierto. Con C. León está segundo. Y gana un Chevrolet y está segundo un Ford. Y vamos a ver qué pasa con Silva y Verna. Y Traverso en la salida del turbón. Acaban muy parejo los autos. Usted lo puede apreciar desde arriba del auto del pato Juan Manuel Silva. Escuche cómo llega el frenaje. Cuidando en cada uno de los sectores. No puede. Le des va con Ortega y lo tiene Altuna. Altuna en cualquier momento puede recuperar la posición que le había sacado. A ver qué pasa. Se le vino de nuevo. Se le vino de nuevo Ponce de León en una muy buena vuelta. Se mueve mucho el auto de Marcos. En el ingreso de la chicada se movió mucho de cola el auto de Marcos. Y Ponce acortó muchísimo, Daniel. Sí, pero fue una vuelta muy rápida de Ponce. Fue el único de todos los que están en pista de girar dentro del minuto 36. El resto lo hizo por encima del minuto 37. Ponce le descontó más de medio segundo a Marcos en esta vuelta. Y habrá que estar atentos. No es la primera vez. ¡Ay, Ortelli afuera! Ortelli que viene complicado con la estabilidad del auto. Se fue afuera. Anduvo por el pasto. Volvió nuevamente en la chicana. Como le había ocurrido en vueltas anteriores. Ponce puede comenzar a atacar. Arranca la segunda mitad de esta final del TC. Pactada 25 vueltas. Hay lucha adelante entre el Chevrolet y el Ford. Atrás hay entre los dos que pelean por el campeonato. A ver qué pasó acá con Ortelli. Y va llegando al final de la chicana. Comienza a ponerse de costado el auto. Totalmente de costado se va hacia la islita de la chicana. Y ahí protagoniza el trompo. Mirá, flaco. El flaco lo ha superado a Verna. Y ahora se viene hacia adelante. Está cuarto. Está cuarto. Juan María Traverso. Les dije, estén atentos al ritmo del Torino. Todas las vueltas prácticamente iguales. Pero atención, que vienen para la vuelta 14. Para restar 11 para el final. Se viene Marcos y se viene Gabriel. Se viene Edi Palma y se viene Ponce de León. Ya está el Chevrolet y el Ford. La recta principal para los dos. A ver qué pasó acá. Traverso cuando lo superó al Tavo Rafael Verna. En una de las planas que tiene este autódromo de la ciudad. De nuevo es de Julio. Le ha descontado de nuevo. Pero prácticamente no hay diferencia entre primero y segundo, Daniel. Y con estas posiciones, ¿sabés cómo queda el campeonato? ¿Cómo queda? Verna adelante de Silva por medio punto, nada más. Impresionante, pero falta mucho. Pero usted debe tener la referencia de lo que ocurre. Dentro y fuera de la pista. Dentro de la pista con las posiciones. Pero también con los papeles en el campeonato. Ya estaban los dos primeros peleando. Traverso lo va a ir a buscar a Silva. Y acá le puede complicar a Silva. El que se le jató un poquitito a Verna en el campeonato. Es muy bueno el ritmo que tiene el Torino. Veremos si lo va a ir a buscar o no al Pato. Ya van a la primer plana. Acá está Ponce de León. Mucho más cerca de Marco de Palma. Me parece que hay un rezagado delante de ellos. El flaco va. El flaco quiere. El flaco puede. El flaco puede. El flaco puede. El flaco puede. Pudo, pudo, pudo. Y pudo y pudo. Y pudo Traverso. En la segunda plana. Y Verna. Verna aprovechó. Ni Nerdo ni Pérez Sosa. Esta alternativa que le ofreció la carrera. Para quedar en el cuarto lugar. Y nada más y nada menos que delante de Silva. Sí. Muy importante para el tabo. Porque además se puso adelante del Pato Silva. Para que el chaqueño no le pueda descontar en el campeonato. Ahí lo tenemos a Traverso. Ya está en el podio. El flaco con María Traverso. Marcos de Palma, Ponce de León. Que se le cuelga ahí al flaco. Es como si fuese de las mangueras de respiradero de freno. No sé. Sí, correcto. Es el tubo que es refrigerante de los frenos. Que es una manguera con un alambre. Por eso el alambre es el que está haciendo toda esa línea que estamos viendo. Pero bueno, no va a tener problemas. Eso no le va a significar perder poder de frenado ni nada. Porque apenas lo ve, lo estamos viendo. Inclusive es muy probable que no sea del auto de él. Sino que sea de algún otro auto. Ajá. Lo veíamos como de alguna manera también Ponce de León está muy cerca de Marcos de Ipalma. Este es el Tabo Verna detrás de Juan María Traverso. Silva de costado. Silva de costado. Silva de costado. Trompo. Trompo de Juan Manuel Silva. Y toda la vez. Uy, cuidado Pato. Cuidado Pato. Cuidado Pato. Pasa Catalán Mani Besone. Como sacó el auto. Y sale el Pato de Ipalma. Debe ser la bronca que se comió Riva del auto. El Pato de Ipalma. El Pato Silva. Y atención con Ponce de León. Está muy cerquita de Marcos. Marcos está ganando la carrera. Se viene Ponce. Se viene el de Junín. El que ganó por primera vez en este autódromo de la ciudad de 9 de julio. Ocho carreras tenemos en el campeonato. Y hasta ahora está murciendo otro ganador diferente. Siete ganadores diferentes en siete. Ocho. Y hasta el momento se va dando lo mismo también. Y Marcos que va ganando. Y Ponce de León que está segundo. Y así salieron. Pero los quiero ver en la zona de frenaje. Ahí se le movía mucho el auto a Marco de Ipalma. Aquí lo tenemos al Juli Martínez detrás de Pablo Soto. Va alargando un poquitito de humo. El auto de Pabrito Soto. Ya salen de la horquilla y el flaco. El flaco está tercero. Y habrá que ver si se puede venir o no. Si le va a alcanzar o no para luchar desde igual a igual a los dos punteros. Puede haber un final sumamente cerrado. Un final espectacular. De acuerdo a lo que se vaya dando en la carrera. Aquí lo tenemos al flaco. Y a ver qué pasa cuando esté pisando la principal. Si se le empieza a venir o no. A quienes tienen delante de él. Se mantiene el ritmo. Y de a poquito, de a poquito van girando prácticamente en el mismo ritmo. Once lo tiene. Lo tiene midiendo a Marco de Ipalma, Daniel. En el 61 centésimo se escapó un poquito, Marcos. Apenas 18 centésimos en esta vuelta. Tercero está a traverso a más de 8 segundos de Marcos. Cuarto está Boberna. Quinto, Aventín. Sexto, Catalán. Séptimo, Besone. Octavo, Silva. Noveno, Ledesma. Décimo, Altuna. Luego, Fontana. Patricio de Ipalma. Lifchi en un muy buen lugar. Décimo, tercera posición para el enterriano. Décimo, cuarto está Rossi. Décimo, quinto quedó Orteli. Correcto. Aquí está Marcos de Ipalma y Gabriel Ponce de León. Una diferencia que es mínima. Nada está definido. Habrá que esperar al final. Usted que estuvo prendido desde la primera hora con nosotros. Ya vio lo que pasó en el TC Pista en cada una de las series. Ahora estamos viviendo una muy buena final. Tercero, cuarto y quinto, respectivamente, a quienes tenemos en pantalla. Contraverso, Berna y Aventín. Y Diego va por más. Y luego va a ir a buscar a Berna. Y veremos si lo puede superar o no. Si puede el chico de Morón con el tabo. El puntero, el nuevo puntero que tiene este campeonato. Frena a Marcos. Frena a Ponce de León y se viene en sí. Con estas posiciones, Berna está delante del campeonato. Pero ahora Moriati sigue segundo en el torneo. Y tercero recién quedaría al pato Silva. Está delante de Berna. Diego Aventín por afuera. Lo ha superado Diego. Altavo Berna. Y ahora irá por traverso. Quien es un del podio. El pibe lo va a ir a buscar al flaco. Estamos con 17 vueltas de la carrera. Marcos que mantiene la distancia con Gabriel Ponce de León. Es una etapa importantísima para la prueba. Porque aquí nos vamos a ir dando cuenta del estado de cada uno de los autos. A ver qué pasa Marcos. Hay que estar atentos. Ya está saliendo de la chicana. Sale de la chicana Marcos y sale Ponce de León. Ingresa un traverso. Lo va haciendo Diego Aventín y Berna. Saca. Saca un poco la cola al flaco. Diego Aventín giró 10 centésimas más rápido que el puntero Marcos de Palma. Y además se le acercó 9 décimas a Juan María Traverso. Empieza a estirar frenaje Gabriel Ponce de León. Sabe que no le queda mucho. Estamos a 7 vueltas, 6 vueltas y medias del final. Que tiene que ir a buscar al difícil Marcos de Palma. Que le va a ofrecer resistencia hasta último momento. Ahí lo tenemos a Silva luchando. Ahora con Cristian Ledesma. El bar platense que lo marcó por adentro. Creo que se guardó detrás para mantener la traza del chaqueño. Detrás viene como a lo largo de esta carrera al menos Mariano Altura. Y pegadito detrás de León y Altura viene Norberto Fontana. Junto con el Pato de Palma que fueron remontando desde atrás. Volvemos a ver qué pasa. A ver, quiero verlo frenar. Quiero verlo frenar. Quiero verlo frenar. Y se mueve y se sigue moviendo. Pero es una constante de hace unas vueltas, pincho. Sí, está exigiendo realmente la frenada. Porque obviamente está la presión de Ponce cierta. La ve sobre el espejo. Así que no está regalando nada. Le está pidiendo al auto todo. Y obviamente que la frenada juega parte de esto. Y la está exigiendo. Ahí está, creo que la mano derecha del acompañante. Sacando los deditos por afuera de uno de los cristales laterales. Ahí está Marcos Di Palma. Le descontó Ponce de nuevo. En esta vuelta le descontó Ponce. Pero fíjese cómo frena. En la recta principal. Y la cola va y viene, va y viene, va y viene. Pero emboca la chicana. Ahí sale Marcos. Sale Marcos peleándolo. Sale derrapando. Lo saca cruzado. Delante de Gabriel Ponce de León. Ingresa a Traverso y llega a Ventín. Dos que van muy bien también. Ya saben, bueno, que voy a descubrir. Ya van saliendo de la chicana a Traverso, a Ventín. Este es Verna que comienza a correr. Con la mente bien fría para sumar y sumar y sumar. En este campeonato del TC. Van en pleno pulmón a tomar contacto con la primer plana. Este es Traverso. El de atrás es Diego a Ventín. Van a comenzar a definirse posiciones. Pisa fuera de Edema. Pisa fuera de Edema. Pierde la posición. Ahora con la altura la va a perder con Fontana. Se le puede meter el Pato. No va a hacer tiempo. El Pato ahí puede meterse. Sin embargo, el Edema no le quiere regalar así de sencillo a Norberto Fontana. Pero claro, le queda la cuerda a Norberto Fontana. Hay trompo de Litschi. Hay trompo de Federico Litschi. Va a volver a la pista el Fede. Ya viene Catalan Man y buen trabajo del pingüino también. De Tito Besone que está apostando al ritmo. Los dos motores pertenecen al equipo de Tito Besone. Catalán y Besone propiamente dicho. Y Fontana se vuelve loco. Lo quiere pasar a Altuna y saben que lo quieren así. Lo se mueve de cola. Y lo tocaron a Altuna. Va Fontana que sacó el auto de la trayectoria. Se la metió también de Edema. Salen del Curbón. Lo han superado los dos. Al piloto de Lovería se le viene Ponce. Se le viene Ponce ahora. Vamos a ver. Se le vino Daniel. Sí, le descontó 28 centésimas. Me parece que en aquella maniobra a Altuna se le plantó el auto. Se le quedó bruscamente. Por eso el toque con Fontana. Habrá que ver luego si sigue el ritmo de carrera o no. Marcos sigue adelante. Pero ahora con Ponce mucho más cerca. Prácticamente no hay diferencia. Es que usted lo está viendo. Yo no lo puedo engañar. Como también entre Traverso y Aventín. Se pelea entre primero y segundo. Se pelea entre tercero y cuarto. Y así está la carrera. Pero atrás también hay lucha. Y en cada sector de la pista. En cada posición. Hay algo por pelear. Hay alguna contienda para ir a buscar a definir. Sobre esta parte final. Estamos sobre la finalización de la carrera también. Vale Desma, vale Desma, vale Desma. Y por adentro. Le desma le ganó a Fontana. Y casi mete el auto el pato. Y están peleando en realidad por el décimo lugar. Ahí sacan la puntera en realidad. De la trompa de Norberto Fontana. Viene Diego. Parecía que iba a tirarse por adentro. Se movieron los dos autos. Le pegaron al pianito. Sacó un poquitito de la cola del auto de Diego Aventín. Detrás aparecía la imagen del auto del Tabo Verna. Ahora desde el helicóptero. La lucha entre el Torino y el Ford. Adelante entre el Chevrolet y el Ford. Hay tres marcas adelante. Pero el Dodge está y no a. El Dodge está sexto. Y prendido también con posibilidades. Es el de Catalana. Va Diego, va Diego, va Diego, va Diego, va Diego, va Diego, va Diego. Diego quiere, Diego puede. Diego, Diego, Diego. Estira al flaco, estira al flaco, estira al flaco. Estiró al flaco. Estiró al flaco. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Que el flaco necesita más estado físico. fíjate cómo llegó impecablemente estirando el frenaje y ahora y ahora otra definición le volvió a descontar, ojo que sale de la succión ojo que sale de la succión lo va a ir a buscar, va por afuera, se mueve mucho el auto de Marcos, se mueve mucho el auto de Marcos van a la chicana estamos con 20 vueltas, 4 vueltas 4 vueltas para el final que va a ser espectacular 5, 5 para el final, sí 20 vueltas cumplidas faltan 5 para el final y Ponce se le viene encima y a Ventín se le viene encima Traverso y ahí luchan todas las posiciones de adelante lo había intentado Diego es como que entró algo pasadito en la chicana Ponce lo va a ir midiendo, ya lo midió en la principal, sabe de la dificultad que tienen los frenajes el auto de Marcos y Palma y Ponce va a la primer plana y lo va a ir a buscar a Marcos pero ahora Marcos salió un poco más con más de aire, con respecto al piloto de Junín viene el Chevrolet y viene el Ford huelean los dos de igual a igual el motor de Pedersoli que ya viene de hacer podio completito en Rafaela, viene ganando por el Legioni de Benedetti está prendido y viene Traverso en el tercer lugar y Diego que no pudo y le permitió a Berna que se recupere y que en cualquier momento lo vayó uy como le pegaron al pianito salieron muy bien armados de todas maneras pero hay que evitar esos golpecitos sobre el pianito era el auto del cabo Berna se mueve nuevamente, salen de Lorquilla a ver qué pasa se va cerrando Diego, no le va a alcanzar están muy parejos en velocidad final se vienen para Lorquilla el flaco que llega mejor armado que Diego Ventín pero en la recta principal van cerrando la vuelta 21 en cualquier momento ya lo vamos a tener saliendo de Lorquilla a Traverso a Diego Ventín ahí está Rafael Berna y ahora sobre la recta principal que dicen los relojes Daniel dice que se escapó nuevamente Marcos Di Palma 60 centésimas entre primero y segundo el tercero recién está pasando ahora a Traverso más preocupado por Aventín que por alcanzar a Ponce salen de la chicana ahora sí faltan cuatro vueltas primero y segundo Aventín lo busca ay qué bloqueada tuvo que echarse Diego en el frenaje de la chicana y ahí está, están saliendo de aquel sector lo hace el flaco Traverso lo hace Diego lo hace el Tabo ya salieron de aquel sector también dejando atrás la chicana mostrando sus automóviles ahora sobre el Curbón para ir a buscar la primer plana una muy buena carrera carrera sensacional que estamos viviendo desde la ciudad de 9 de julio hay un rezagado el ser mando Ciancaglini veremos cómo se va a portar el muchacho padre yo no quiero saber nada eso es lo que le va a decir salen de la segunda plana comienza a transitar el Curbón a cómo se le escapó ahí Marcos me dio la impresión como que sacó una ligera diferencia con Ponce de León a ver qué sucede en el Curbón salió mejor armado van a llegar ahora al frenaje de la horquilla frena Armando Ciancaglini ya sabe que lo tiene al puntero detrás y te escucho Daniel recordamos que es nuevo, flamante el auto de Armando Ciancaglini construido por Chico Uranga van a venir para la recta principal ahí los va a dejar superar ya van a aparecer Marcos Di Palma y Gabriel Ponce de León bien, bien, viene para el de González Chávez no quiso saber nada se abrió los de copas a los dos es que en realidad así debió ser y ahora, ahora se queda el Paco Di Palma quien venía luchando con Fontana y con Tedesma cuando ahí pasa también Claudio Vizeglia frena y se mueve el auto se sigue moviendo el auto de Marcos a pesar de que se le haya escapado en esta vuelta sí, ahora ha tomado algo de diferencia un segundo 17 entre Marcos y Ponce Traverso el tercero otra vez aguantando al Pumita y Diego intentó meter el auto quiso meter la trompa saca la cola, saca la cola el Torino y lo comodó lo comodó, lo comodó, lo comodó lo comodó, lo comodó va por adentro, va por adentro va por adentro el flaco va por arriba a ver si se puede ir sacando de a poco va Diego, va Diego va Diego, va Diego pudo Diego pudo Diego Diego está tercero ahora lo ha superado a Juan María Traverso que lo buscó permanentemente falta Boverna a buscarlo a Traverso también esperemos si lo puede recuperar se estira estira el frenaje el flaco se zambulló de aquel penalti vuelve a buscar a la plana este es Marcos Di Palma estamos con 22 vueltas y media este es Ponce de León este es Aventín este es Traverso este es Verna la segunda plana nada está dicho en definiciones hasta el momento está Marcos Ponce de León y Diego Aventín en el podio así así subió en el podio a ver qué pasa ahora cuando lleguen al frenaje porque van al cubón los dos van muy parejos es bueno lo que está realizando Diego Aventín es muy bueno del flaco con el Mario Traverso Verna que está a la expectativa porque está sumando puntos importantes y Marcos Marcos que está ganando en el TC con Ponce de León que ahora va a comenzar ahí que pasó con el Toto Miguel Ángeles llegará y parecía que estaba reponiéndose de un trompo ya vienen para la recta principal Marcos quiere arrebatar la carrera la remata o no saca un poco la cola el Ford Diego Aventín viene viene Traverso y qué pasa Daniel ha sacado ahora más diferencia el de Arrecife es 1'42 por sobre el de Culin lo vemos es como que algo le pasó cuando yo dije me pareció que se le escapó Marcos en el curvón saca la cola saca la cola cuidado pisó abajo Marcos de Palma y esto lo puede hacer perder tiempo entró muy jugado y creo que con esa diferencia debería manejarlo bueno hay que estar arriba del auto también no es fácil seguro tiene mucha presión lo que pasó ahí es que Marcos puso la potencia un poquito antes de lo debido el auto no se la toleró y le sacó la cola hay trompo de Matías Rossi pero atención se le vino mucho se le vino mucho con Cereón vamos a tener una vuelta espectacular de cierre de la carrera no está definido el Ford va a quererse comer el chivo pero el chivo le está haciendo pito catalán hasta ahora y ahí va ahí van al frenaje y ahora giran en la segunda plana para ir a buscar el curvón esto lo hace bien Marcos tiene buena velocidad de curva lo va haciendo Marcos de Palma ahí va buscando el curvón dejarlo atrás salir bien pegadito ay Orteri qué complicado que estuvo este fin de semana en su banco y la chicana lo complicó mucho a Guillermo indudablemente tuvo problemas me parece que centrado en el tren trasero ha sido superado por el gurío Omar Martínez también ahora cómo está Martínez décimo quinto estaba ahora ascendiendo una posición más aquí lo tenemos a Diego Aventina Vier va a Berna 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 Traverso va a estirar el frenaje se va a quedar con la cuarta posición está peleando Traverso está en una contienda dificilísima con estos dos automóviles se vienen para empezar en la última vuelta ya está ya está en la última vuelta a ver qué pasa en el frenaje porque ahora le vamos a decir algo que le va a dar más expectativa aún van al frenaje y se manda Marco y Ponce León ya van saliendo del currón se van a ir a buscar la plana no se puede dar el lujo de equivocarse Marquez no es de equivocarse Marcos Ponce Ponce está muy cerca lo va a ir a buscar en cualquier momento fíjese la diferencia es nada prácticamente en la pista parte final vuelta y tres cuartos me deben faltar esta es la primera plana se van a ir a buscar la segunda plana de este autódromo ya la van a comenzar a hacer ahí va Marcos Di Palma el de adelante el auto negro y rojo detrás es el de Ponce León se van al currón ahí van a comenzar a negociar el currón ya lo va negociando Marcos Di Palma parte final de la carrera Marcos quiere rehacerse y ganar acá el 9 de julio y de hecho lo va haciendo Daniel y volviendo a la victoria en este mismo escenario que lo vio triunfante por última vez allí en junio del año pasado hace casi un año va a ganar Marcos sale de la horquilla le quedan muy pocos metros comienza a acelerar sube cambios para recibir la bandera cuadros va a ganar Marcos va a ganar va a girar levemente hacia la izquierda va a ganar ganó ganó Marcos Di Palma segundo ahí nomás pero a nada llegó Ponce León muchachos 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 es imposible que se crucen así están llegando los autos altísima velocidad tengan muchísimo cuidado por favor ahí se cruzaron una locura total mirá todavía falta al terminar varios autos vienen a fondo por la red y hay trompo precisamente de Cristian Ledesma rehaciéndose al salir de la horquilla va a terminar ahí lo hace para dos sirve a Fontana bueno después de una carrera tan espectacular no me gustó esto de que se meta tanta gente de golpe no me gustó para nada la alegría me parece bárbaro hay que compartirla hay que de alguna manera manifestarla pero también en su momento y creo que en su momento era cuando ya llegaban los autos y se iban dirigiendo al podio que se les iba a permitir ingresar absolutamente a todo el mundo bueno ya están ahora ingresando para estar junto a sus ídolos cuando los autos han desacelerado ya terminó la carrera este es Guillermo Ortelli este es el gurío Omar Martínez nosotros vamos a Iruk ¿quién hablaba? Guillermo ¿no? bueno bueno Marcos Marcos y su tradicional festejo con los trompos y nosotros ¿qué nos vamos? con este clasificador Daniel ganó Marcos Di Palma una nueva victoria en el historial para Marquito que siempre termina festejando de esta forma con estos trompos la décima victoria en el TC para Marcos para el de Arrecifes fue segundo Ponce León tercero Aventín cuarto Traverso quinto Berna sexto Catalan Magni séptimo Besone octavo Silva noveno Fontana décimo quedó Ledesma luego Urreta Vizcaya Pacho el Gurí Martínez en el puesto 13 décimo cuarto Ortelli décimo quinto Pichi Iglesias puesto 16 para Tanoni luego Rossi Soto Juan Acuña Martín Ugalde Jalaf Echegaray Aló allí los que completaron entonces las 25 vueltas de carrera correcto señores así fue esta carrera de turismo de carretera ganada por Marcos Di Palma pero con una tensión enorme Pincho realmente bárbaro porque siempre hubo presión no hubo sobrepaso obviamente pero la presión estuvo el ritmo lo tuvieron que poner el oficio también tuvieron que existirse constantemente para poder mantener un ritmo era una pista que se presentó bien rápida pero hasta por ahí había que tener muchos cuidados tanto en las partes de frenada como en las partes de tracción así que yo creo que el resultado para esto para esta gente fijate una locura total realmente y comienza el festejo viene de hacer podio increíble lo de Marcos porque vuelve luego de una larga inactividad pelea la punta en Río Cuarto recordamos que por el exceso de velocidad a la hora de ponerse en marcha la final Marcos es excluido luego hace podio en la ciudad de Rafaela y ahora ahora se lleva la victoria en 9 de julio un circuito que ya lo vio de hacerse reencontrarse con el protagonismo del turismo de carretera con sus hinchas con quienes lo siguen permanentemente con quienes lo apoyan en forma permanente a este piloto que tiene su taller con base en Arrecife podio a ver a ver que pasa dale están llegando al podio Diego Ventín Gabriel Ponce de León Gabriel gran carrera se movía mucho el auto de Marcos parecía que podías aprovechar igual está bien el podio me imagino tiraba mucho aceite desde el principio de la carrera yo llamé por radio a los boxes porque no veía nada y bueno en algún momento nos acercábamos pero cuando él se equivocaba después era muy difícil porque yo no veía y por ahí me iba afuera y perdía el tren de él pero a nosotros no sirve realmente el resultado Gabriel Ponce de León está al costado Diego Ventín vení Diego gran carrera gran pelea sobre el final limpia con el Flaco Traverso que aguantó hasta donde pudo pero vos estás en el podio se cansó el hombre pero no realmente una linda carrera y y bueno la posibilidad de de sumar bueno sumar y recuperar y estar otra vez al nivel que estuviste en mucho tiempo sí es importante es importante encontrar el nivel y y bueno tratar de de seguir sumando que es lo que necesitamos vos veías que te iba a dejar el hueco el Flaco estabas esperando el momento venía muy complicado o sea lo tenía medido en dos o tres lugares pero se ve que se dio cuenta y me iba tapando muy bien así que creo que fue que fue una linda carrera y y lo pudimos pasar que es lo importante bien Diego chau chau un abrazo Diego Aventín estamos esperando que suba Marcos Di Palma Héctor bueno ahí está llegando recién Marcos no sabe lo bien que le va a venir bueno impresionante el público como festeja los cánticos habituales pero también la tranquilidad de que tanto aquella hinchada aquellos simpatizantes de Chevrolet pueden compartir debajo del podio este momento de felicidad junto a los de Ford y que puedan festejar en conjunto y que seguramente después van a terminar de comerse un flor de asado del otro lado del alambrado perimetral con algunas cargaditas de por medio pero así es el automovilismo y se puede convivir totalmente entre las hinchadas y ahí ahí llega Marcos se va a ir hacia el podio Marcos Di Palma yo decía lo bien que le viene a Diego Aventín poder lo van a llevar a tal podio claro lo van a llevar en helicóptero me parece porque no le va a quedar otra alternativa es imposible es una alfombra humana lo que se ha formado no puede pasar Marcos impresionante lo que se ha generado con esta victoria y con esta carrera también esto lo genera habitualmente el turismo de carretera porque es una verdadera pasión ¿sí Daniel? tercera victoria consecutiva para Chevrolet en lo que va de esta temporada que además puso el marcador cuatro a su favor tres para Ford y una victoria para Dodge en manos del Bocha Ciantino el José Di Palma le va a bollar todo el techo a Marcos y ya veo que lo van a hacer trabajar en Arrecifes también como van a trabajar en un futuro los tres hermanos bueno señores están ingresando ahora al sector del parque cerrado es imposible es increíble es impresionante veremos cuando se baje Marcos pero como ocurre con Marcos ocurre en cada uno de los finales de las carreras del turismo de carretera la locura la sana locura que se desata para tratar de estar junto a su máximo ídolo las aceleradas del motor para que sufra un poquitito Pedersori porque todo no puede ser tan lindo también ¿no? que sufra un poquito ¿qué tenés ahí? el campeonato después de esta final de la octava final del año Berna es el nuevo líder 105 puntos y medio Moriartis está segundo con 100 unidades tercero Silva con 99 cuarto Fontana con 91 y medio y ahí está el festejo de Marcos ahí está el saludo a toda la parcialidad de Chevrolet es muchísimo realmente es impresionante el abrazo ahora con José Luis intentando llevarlo al podio para que suba Marcos tras esta victoria importantísimo todo lo que está ocurriendo en función de lo que ha hecho de lo que ha generado toda esta carrera ahora Marcos junto con Guillermo Ortega y Julio Omar Martínez es el piloto que más victorias ha obtenido en este circuito de 9 de julio 3 para cada uno ahí va a estar llegando ahí va a estar llegando está Bernan como también el doctor Valinotti acompañándolo hacia el podio pero está todo bien llegó impecable impecable Marcos ahí está Josito su sobrino que seguramente quiere formar parte de todo este festejo y va a continuar todo como estaba previsto pero le costó muchísimo llegar una victoria que indudablemente la estaba esperando Marco Di Palma un resultado que también lo estaba esperando Diego Aventín en un final espectacular porque yo creo que a los 3 pilotos que están arriba le viene bárbaro el resultado pero esto lo digo más allá de los puntos lo digo más allá de lo que pueda suceder a futuro en la lucha por el campeonato pero si en lo personal en lo anímico en la recuperación de un protagonismo que siempre lo tienen 3 figuras de primer nivel como lo son estos 3 pilotos que hoy están componiendo el podio del turismo de carretera sigue el delirio escuche usted cómo va a explotar cuando suba seguramente como ocurrió anteriormente lo está acompañando su hermano José Luis está bajosito ahí subió el saludo con Ponce de León ahí llega en este momento el saludo con Diego Aventín y ahí están en el podio a ver bueno compartiendo el podio todavía está Marcos como es habitual como también lo hizo en Rafaela más allá de que no te vas a caer bien Marcos contento muy contento la verdad que hemos hecho trabajos bárbaros hemos trabajado mucho este triunfo se lo dedico a Pedersoli a Canapino a Jorge al Pelado a los Dani a Oreste a Andrea a Romina a todos los que trabajan en el taller a Tito a toda la gente que quiero tanto a Carlitos McKinley a la gente de Firestone no voy a bajar los brazos por más adversidad que venga y sabemos que tenemos un gran auto para pelear en Buenos Aires también adversidad pero en las tres últimas en las tres adelante y con una victoria las tres adelante una victoria estamos por un buen camino hay que seguir trabajando para darle satisfacción a la gente de Chevrolet a todas las hinchadas que disfrutan de un automovilismo y bueno trabajar trabajar antes que festeje se movía mucho el auto sacaba de diferencia se movía te costaba embocar la chicana sobre el final agarras un poquito de tierra me costaba pero como digo siempre peor es casarse la verdad que que bueno hemos hemos hecho una gran labor entre todos no es mío solo es de todos bueno a festejar dale con Ponce de Lón y con el público bueno cobraste vos también Perco te mojó también a vos señores hemos disfrutado de una gran carrera el delivio del público comienza el festejo con Ponce de Lón con Diego Ventín Marcos de Ipalma que ya recibió la copa y sigue la maldición de Lapol porque Ponce no pudo ganar el fantasma de Lapol volvió el fantasma de Lapol lo que había pasado el año pasado bueno ahora van nueve fechas en que el que hace Lapol no puede ganar la carrera el último fue Fontana en La Plata el año pasado bueno Pincho muchísimas gracias espero que haya disfrutado como nosotros de esta carrera bárbaro la verdad me voy con con esta imagen que veíamos recién la cantidad de puntos la pasión el fervor mirá fíjate es increíble realmente lo que te puede dar el TC lo que lo vive la gente en fin la pasión que pone Marco para con toda su hinchada realmente es fantástico me voy con esta imagen muy bien muchísimas gracias a Oscar Pincho Castellano nosotros comenzamos a despedirnos gracias Dani por todo también a vos Andrés el próximo fin de semana señores estaremos con una nueva fecha del Top Race y también del Turismo Nacional con el Top Race estaremos en Olavarría y con el Turismo Nacional en La Plata nos estamos retirando muchísimas gracias pero muchísimas gracias por estar siempre junto a nosotros y con el Turismo Nacional